No pues, una disculpa ayer para todos los hospitales por mi comportamiento de ayer. Yo sé que eso de estar tomando me hace mal. No sé qué me puso ayer, me sentí imprimido por muchas circunstancias que han pasado en mi vida. ¿Y te acuerdas de todo lo que estabas haciendo? No me acuerdo, ni me recordes tampoco. Lo único que me acuerdo es que empecé a tomar ahí con los machitos. De ahí tengo raspado aquí. Fui al cuarto, de ahí creo que llegó la vela y metí unas pulseras, no me acuerdo. Pasaron a escrutir y se fue a desaccionar. ¿Y no hiciste por alcanzarla porque estabas... Ah, sí, que me vas a recordar vos. ¿Y no solo estabas mencionando la vela? No. No. ¿Qué es lo que no te acuerdas? Y que uno cuando está tomado no se acuerda. Sí, pues este no estaba tomado, estaba como... No, yo me empecé ayer. No, yo no me acuerdo qué es lo que está diciendo. Pero si la verdad no me acuerdo qué fue lo que pasó, va. Y hay muchas personas que me estaban escribiendo, va. Y no sé qué pensar, va. Porque... Con él era de que... Así como Bernie, no creo yo que... Que solo sean los motivos los tatuajes, va. O sea, yo no puedo creer que solo por ese motivo... Solo por eso no creo que me deje. Yo creo que eso viene más a fondo, va. Ahí me escribió una persona y me dijo que... 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 Pues cuando uno ama de verdad, pues... No, no... No pasan esas cosas, pues. Sí es cierto, va. Yo... Yo he fallado anteriormente, va. Ahí queda que no el carro, pues llega. Pero... Estaba hablando yo que ayer con alguien, pues de que... De que no sé, va. Tal vez voy a hablar por gusto, no sé. Porque me dijo, mira, de repente tal vez él dijo que ya tiene ni estudio y vos ahí llorando por ella. No sé. Me dijeron muchas cosas, o sea, por todo lo que... Ayer estabas hablando muchas incoherencias, hasta me dijiste que yo andaba con la... Con la... Con la... ¿Cómo se llama? A ver. Ajá. Se está devolviendo. Digo... Sí. Sí, empezaste a hablar de que el macho andaba con él. No, mira, pues yo no es que me esté echando para atrás ni nada, va. Porque ponerle de que... Ayer había una persona conmigo que se me dijo que... Que si... Eh... Digamos, rápido ya había accedido a estar conmigo, lo voy a poder hacer con cualquiera, va. Entonces... No sé, me... Me entró una duda bien grande, pues yo quiero ir a arreglar las cosas con que... O sea, yo en el último momento me estoy echando para atrás ni nada, pero que ella me diga la verdad que está pasando. No creo que sea por los tatuajes, no, porque si hubiese sido por los tatuajes, ella me hubiera dicho que rato. Va. Sí. Va. Porque ya hicieron... Un... Un... Entonces ella sabe que tengo un tatuaje aquí, un tatuaje aquí, incluso un tatuaje... Como te digo, ella estaba buscando bastantes excusas para terminar. Va. Y ella me mencionó los tatuajes que tengo aquí, pero no me dijo el tatuaje que tenía la pierna. O sea... Va. Tienen más tatuajes. Sí, pero ese no es un nombre. Ese no es nombre. Es otra cosa. Va. Entonces... Eh... No viene por eso, porque... Ponerle que... Que si de un principio ya me había dicho... De los... De los tatuajes, de un principio me había dicho, mire, yo no me meto con usted. Yo no me meto con usted. Por los tatuajes, quítelo primero a ver qué pasa. Pero me lo dijo hasta ahorita. Entonces todo eso... Y no solo eso, te tiró varias cosas, ¿no? Pero de la cera y toda la cera. Pero son... O sea, si vos obviamente tenés algo ahí... Es por un recuerdo, pues. Es por un recuerdo, no es que... ¿Cómo te explico, pues? No es que... Vos son de esas personas que no le pones interés a eso también. Sí. Y las a guardar, bueno, y si no, pero... Pues ahí estamos. Sí. Yo también soy así, la niña. O sea, si yo guardo algo... No, no se lo... No es así, yo también. No es así. Incluso... Incluso... Yo, como te lo digo, yo lo siento... O sea, yo... Como le dije una vez, va. No es por ofender a Elia. Así se lo dije. Yo no siento a quedarse a quedo por Elia, va. Pero tengo una playera que dice... Mamá y papá, Adri Rubí. Y dice el nombre de ella, dice mi nombre. Las tengo guardadas. ¿Por qué? Porque es un recuerdo bonito para mí, sí. O sea, yo tengo guardadas cosas de Elia también, que... Tampoco puede venir una persona y a criticarme. Pues cada quien, o sea, cada persona diferente, va. Y a mí me sirve, o sea, yo tengo... Lo recuerdo porque, o sea, son una parte de mi vida, pues. Y cada... Cada parte de mi vida me ha enseñado a madurar bastante, va. Créanme que... Sí, me peleé ayer. O sea, no tendría que haber hecho ayer, pero... Son varias cosas que se me juntaron, va. Y yo sé que el alcohol no... No arregla nada. No soluciona. No soluciona nada, eh... Más bien te hizo que haya más problemas. Más problemas, entonces, ¿cómo se llama? No sé, la verdad que no sé qué pensar. No sé si... La verdad ya tengo un problema también con el alcohol, va. Porque... Ya regresa a tu servicio. Ajá. Pero es fácil, o sea, ahorita todavía estás a tiempo de salir. No, porque es aquella cosa que como que te llama. No. Porque imagínate, el sábado tome, el lunes tome, y el... Ayer que fue... No sé cuánto vas a salir viernes tome, entonces ya son... Yo no había tomado tres días en una semana, es rara. Así seguido. Así seguido. Así seguido. No, no. Con razón tenés más inflada la panza. Porque eso no se ve. Ajá. Ya ves que estás malo y... Y tomando, mira cómo estás. Pues eso, eso, eso. Entonces yo digo que... Yo veo que tengas un problema con el alcohol. Va. Ya volviste a la relación de antes. Entonces... No, hombre. Pues tengo que ver qué hago con Berlín, va. Porque... Mira. Porque los padres, los padres, no van a dejar de castigar. ¿Por qué venís solo? Yo no vengo a dar más pleitos ahorita, Miguel. Vengo a hablar con... Pues no me hables de pleitos ahorita, porque ahorita me duele la cabeza. Yo no vengo a hablar pleitos, ahorita vengo a hablar sinceramente de hombre a hombre. Así si fuera pájaro. Ajá. Yo lo que necesito, va. Ya vas a decir vos que es la misma mierda de todos los días. Pero lo que necesito es que... Si me vas a echar la mano con el dedo, ¿no? Eso es lo que necesito, ve. La moradísima. Si me vas a echar la mano, ¿no? Porque yo ya... La mera, neta, yo no vengo de qué putas hacería. Por eso vengo aquí a hablarte, va. Por favor, yo sé que tal vez... Hemos tenido pleitos, pero eso dejémoslo... Por un lado. Ahorita lo que me preocupa es mi dedo. Entonces por eso vengo de hoy. No te estoy hablando de pajas, mira. Entonces es lo que yo... ¿Y qué te dijeron de dónde, amor, quiero? La radiografía me dijeron que está quebrado. Yo incluso lo enseñé y la gente me dice que... Y aquí... Se está hinchado, va. Entonces por eso yo ahorita vengo a... Quizás ahora los demás dedos no están igual como este, ¿no? Entonces por eso yo vengo a decir... Sinceramente, yo no quiero dar más pleitos ahorita. Lo que necesito es que me echar la mano, va. Incluso Sóculo también hablé con él, pero... Nada. Es lo que dice que lo hablemos los tres. Que lo hablemos yo y él. Que lo hablemos los tres, pero ahí tenemos que estar los tres. Dijo él, porque él no se va a ser responsable. Bueno, yo por eso vengo aquí, va, vos. Yo sé que hemos tenido pleitos y todo, pero... Eso es aparte. Ya con la labra, pues nada que ver, va, vos. Aquí sí que... Si tienes pleitos con la labra... Pero ¿por qué siempre te metías ahí a defender la labra? Pero por eso, como te estoy diciendo, yo lo que necesito es billete. Entonces yo lo que ella me daba unos días de trabajo, obviamente cuando vos llegabas ahí me encontrabas. ¿Por qué? Porque yo estaba trabajando unos días con ella. Ah. Entonces por eso, cada vez que... Si me encontrabas acostado en el sofá, descansando. ¿Algún día me encontraste de brazos con él? No. Pero bueno... Todo eso es problema tuyo, no mío. Sí, es cierto, pero el problema del dedo sí es de los... Pero mira, pues, ¿cómo venís ahorita después de todo lo que hablaste, ma? O sea, yo sí sé el problema de tu dedo. Yo sí entiendo que por eso no se puede... Por eso no se puede hacer nada. Ajá. Mira, pues. El detalle aquí es de que si vos así se hicieras sinceramente, vos me hubieras dicho, mira, lo más me chingé el dedo, vos me hubieras dicho, mira, vamos a hablar con su ocuro y lo quitamos y te voy a echar la mano. Pero mi coraje era que vos no me echar la mano ni me diste para mi medicina, no me diste para nada con el dedo. Entonces ese es mi coraje, wey, así sinceramente. ¿Vaya a comprenderle mi bien y pagarle? Y yo también. Y ya viste que ni siquiera una medicina o algo me diste, esto yo lo tuve que comprar. Y ni trabajando estaba para decir que yo voy a... voy a sacar ahí para hacer mi curación, wey. Y la misma OSAM me dijeron que quiere cirugía. Ahí en el hospital de escuela me dijeron que tenía que hacer cita. Pero como esto ya lleva varios, varias semanas, ya no es emergencia, ya no lo van a operar, wey. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser emergencia cuando lo meten a uno para operar la cirugía, dijo el... un... un dolor, talo, to la otra, pocha, ¿cómo se llama? Sí... ¿cómo se llama, si? ¿Cómo se llama, el... especialista. Por supuesto como es el... quirofraigmo ese... Pero así me dijo, vaya allá, en el sanatorio me dijeron que sí me operaban, pero me cobraban 5000 que tal, wey. Tanaga... Solo por las cirugías. Incluso los 5000 que tal son para un día nada más de... ¿Cómo se llama eso para tenerlo ahí en el sanatorio? De observación. No consiguen nada. Mira pues, por eso vengo yo aquí a hablar con vos. Y vos me echas la mano, vos me decís, mira yo te voy a ayudar con esto. Entonces yo veré la forma de conseguir el resto. Pero tiene que haber una parte en que yo no voy a gastar solo. Yo voy si yo tengo que pasar. Mira. Pero mira pues Jorge, yo entiendo. Yo entiendo, yo entiendo. En ese tiempo, digamos, vos estabas trabajando conmigo. Pasó todo ese problema. Que me vayas sintiendo, vos. Pero tenemos que hablar también con los óculos para ver a qué plan llegamos. Porque, digamos, yo te puedo apoyar en algo. Porque también por el ámbito humano. Mira pues yo como te digo, vos. Si vos vienes ahora como la gente, yo hablo como la gente. Si vos vienes ahora como animal, también yo hablo como animal. Pues o sea, yo me adapto a lo que venga, vos. Entonces yo estoy muy a la defensiva ahorita, vos. Pero me adaptaste en un tiempo donde no estoy teniendo cunaje. La cosa, la cosa es, va. La cosa es de que, de que 5 mil que sale no es una cantidad barata, vos. Que no la puedo conseguir yo así. Ni yo lo puedo conseguir. Ni yo lo puedo conseguir. Ponerle si los tres, ponerle si vos y Zóculo y yo. Nos la ponemos a conseguir, la conseguimos. Sí, sí. Pero ya es poco, ya conseguir 5 mil. No, lo único que yo, pues, es que la cuestión es que yo, digamos, hasta el 22 fecha de pago, de ahí ya tengo yo algo, vos. Digo, adelante. Pero, digamos, hay que preguntar si te aguanto tu debas, hasta el 22 fecha. Ya sería más de dos, más de un mes ya esta hoja. Un mes y medio. ¿Y te pica? ¿Ah? ¿Te pica? Tal vez ya si... Entonces es que cuando me agarran la piaza se me está pegando. ¿Pero no te le dijeron algo que te cubra la cangrena o te pueda poder ir al dedo o no? Pues no, porque me fui aquí al centro de salud de la aldea y lo único que me dijeron es que le están dando la prioridad a las mujeres embarazadas para inyectar el té, tétano. Tétano. Ajá. No me quisieron inyectar. Valiendo, a ver. Porque ese solo es quebrado.